Parte 8, jugando con Chris, esta vez en la casa, en tal patio, tengo que volver a la mansión, no está claro que es lo que hay que hacer, pero sí está claro que hay cosas que no he usado, como el joyero y la gema. Otra cosa son los medallones que están ahí, que hay claramente que hay que usar los más adelante. Pero voy a probar ahora con el joyero. Sí, algo tan sencillo de que una cosa entraba en la otra. Eso suelta todas esas piezas y hay que armar como un rompecabezas. Ahí va, se pueden girar las piezas y creo que lo que se arma es como el escudo de la mansión Spencer, que es lo que está, una imagen que está repetida en varios lugares. Esto tanto aparece en la parte de abajo, como en la de arriba. Hay un momento como que se hunde. Y claro, hay que tener cuidado al momento de dejarla quieta, porque si no está bien colocada, las demás no van a coincidir. Pero cuando se hunde, es cuando digamos se puede dejar por definitiva esa pieza. Mejor otra. Ah, esta es de acá. Es casi milimétrico. Ahí. Hay momentos que se hunde, es como que se acerca al hueco y ahí es donde hay que soltarlo. Y bueno, y esta... Ah, no, no hay ni que hacer de nada. La llave de la habitación esa que no se podía abrir. Bar. says, No, 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 no. Oh, Como decía, estoy llevando la llave para la única habitación que queda en la mansión. O sea, quedan dos. Una que es este, debajo de la escalera, la entrada principal, que usa justamente como los dos sellos con el logo de la familia. No tengo tiempo para esto, hasta luego. No tengo tiempo, hasta luego. Y la otra habitación es una que se ve como que es bastante pequeña, pero no se puede entrar, que es la que siempre pedía la llave con el empleo. Eso es este, donde está la habitación con el pomo roto, es donde está la habitación que se entra a la mansión viniendo de este camino. Así que ahora cuando salga de esto, que es toda la parte del patio, ingrese a lo que es un jardín antes de entrar a la mansión, voy a agarrar el sello, que está en el otro lado de esta puerta, que el sello está en esa pared para poder destrancar esta puerta, pero como ya no tengo más que venir para acá, lo voy a retirar. Y estoy precisando otro más, pero eso directamente está más adelante. Bien, la puerta está acá, siempre estuvo ahí diciendo que tiene el sello de la familia, esto inmediatamente obviamente queda descartado, porque es el único lugar para usar, y bueno, a ver qué hay adentro. ¿Qué anda haciendo? No sé, yo estoy en otra cosa. Después voy por ahí. Sí, claramente hay que combinarlo con el otro, y tenemos los dos. Y así tengo los dos emblemas para usar con la puerta debajo de la escalera. Ya se me va a abrir otra nueva zona, con más aventuras. Luego lo que fue esa zona pasando la catarata, que fue una locura, entre las arañas, los hunters, y la doble cara. Bien, tengo que volver hasta ahí. Es importante destacar que ya prácticamente no hay otra habitación, o sea, hay que irse por ahí abajo. Voy a hacer la vuelta por el cementerio, que es más corta. Saludando a los pajarracos. Me encantaría saludarlos con la escopeta, pero es una pérdida de tiempo. Voy a hacer la vuelta por el cementerio. Qué momento, ¿no? Si es que llega a aparecer algún... Tengo cintas. Bueno, vengo a aclarar que aparte de esto... Hay que llevarse los dos medallones que están en el baúl. Uno que es dorado y otro que es plateado. Yo no los estoy llevando acá, pero como ya vi lo que pasó, hay que llevarlo. No, 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 no. Acá cuando me doy cuenta que si la mansión parecía tenebrosa, todos los lugares que hay para mirar, todos estos otros lugares son diez veces más tenebros. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Bueno, había una lectura... Con esta... O las fotos de la familia que decía, no puedo ver a mi madre por cuatro piedras. Creo que se refiere a esto. y el usar estas piedras que son justamente cuatro debería dar acceso a donde está la madre ya sin cara, porque ya las tiene todas ella, que horror bien ya sin cara, que horror que horror y así termino todo no 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 Laboratorio Laboratorio portadoble de metal Laboratorio portadoble de metal Me parece que lo mejor es hacer el cambio necesario No importa Bueno, creo que no voy a llegar a usar la granada nunca, no importa. Otro lado rico. Vamos a hacer un poco más. ¿Se salvó? Me lo dejen. Uno que se salva de perder la cabeza. Vamos a hacer un poco más. Cerrado 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 Los ángulos y aquella con tanto rojo parece que está más cerrada ahí debe haber algo muy importante radiografías y y y y y y y y y Bien, el nombre de ella como contraseña, nada. Las otras contraseñas están en la radiografía. John es el nombre del usuario y la contraseña Ada. Y la otra. En las radiografías. Allá hay dos placas colocadas y hay una suelta y otra suelta donde entré. Una suelta y otra suelta. Hace 2 altura. El medio del cristal se descanse, lo que comprobará. Y eh, la otra suelta. No, 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 no. Que no. Hmm... Iniciales a la orden alfabética Claire David Y el primero de Alex Peck A B El primero dice A B La siguiente sería la que es Clark C D E F G H Es todo el abecedario Alex Becker A B C D E F G H O sea que están en ese orden A B A B Ah claro, tiene iluminado abajo C D tiene iluminado en el medio C D E F Tiene iluminado ahí Y G H tiene iluminado lo que son los pulmones Ahora en el pizarrón hay toda una imagen Que tiene los nombres de cada cosa Y en ese orden Hay que poner la clave Bueno, eso lo voy a tener que ver bien después Creo que voy a tener que poner Como cuando puse la imagen de las velas de colores Y las bolas también con colores y números Para que se entienda mejor Cargador Bueno, esta es la otra que estaba libre Cargador Bienvenido Acá está Debe estar la computadora Para usar B B B B B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto da acceso a lo primero y después hay que ver lo otro que es un poco más complicado. Bien, acceso. Bueno, este quedó liberado, ahora hay que ver el otro. Bueno, esta fue fácil pero la siguiente no, por eso voy a traer la imagen como cuando hice con las velas de colores. Acá la referencia está en las radiografías que voy a poner en orden alfabético y el tono rojizo que marcaban cada una. Entonces acá vemos que la primera es una C, la siguiente es una E y las otras siguientes son L y L, lo cual queda la palabra CEL, usando las iniciales como decía la referencia. Y con esto la clave queda habilitada hasta otra zona. Con esta imagen, claro, queda mucho más fácil de notar, digo, pero si no se tiene hay que usar la memoria o estarla notando las cosas. Y con esto terminamos con lo que hay que hacer en esta computadora, así que, bueno, sigo investigando. ¿Qué es esto, por favor? Bueno, está congelado, en serio. Las granadas que nunca uso. Te voy a agarrar estas cosas, voy a poner un poco de orden. La maldita placa de madera. Bueno, ahora estoy juntando disqued. Esto se supone que va a tener us. Voy a dejar esto. La verdad que estoy demasiado confiado en mi arma para seguir sin guardar el juego, pero creo que sí, vamos a seguir. Así. Bien, esa está habilitada. Cuánta cosa. Cuánta cosa. Igual, esto siempre me lleno de nada, así que voy a seguir recorriendo. Esto todavía no lo voy a agarrar. A ver qué otras cosas hay. Bien, sí. Falta alguna cosa. Gracias. 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 escuta la mejor parte ah bueno ah 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 ni idea que poner y yo digo en el proyector hay algo si maldito otro maldito los peores y este hay alguien conocido ahí bueno así que por ahí ya está no tengo clave para lo otro y tengo que seguir para la otra zona no tengo idea que poner ahí que está quedando así que ahora tengo que ir para abajo un poco un poco de orden rápido y 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 como yo tengo ahora los tengo todos pero solamente se usa uno o sea se usa uno por terminal así que acá solamente hay que traer uno con uno ya alcanza y 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 una a una esos discos van desactivando estas palancas cosa que se pueden usar en este momento puedo usar esta pero me faltan dos más o sea tengo los discos me faltan las terminales y la confusión acá puede ser es volver a este terminal y querer volver a usar el siguiente disco pero no es así cada disco es una terminal distinto bien no voy a poder correr y 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 saludar al amigo que debe estar acá como corresponde y 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 bueno acá tengo que poner el nuevo rollo a ver que hay de interesante y y pon y 8-4-6-2 como para cierto terminal donde se ponen códigos Y bueno, eso sí es el juego. El lente. Ah, esa parte sí, se veía que había algo para entrar y no dejaba pasar. Ah, es un... algo. La llave electrónica. Bueno, acá ya tenía acceso a cantidad de habitaciones. La película, la primera que tenía, el primer zombie. ¡Suscríbete a mí! ¡No! ¡Hey! ¡No! ¿Todo este tiempo llevando la película para eso? Ver lo inútil que era el tipo. La verdad me parecía algo más interesante. No, gracias. Hasta luego. Qué bueno que no ocupaba un lugar alimentario, porque ahora estaría puteando. ¡No! 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 Ahora si, guarda el juego Dejo esto Y sigo, los discos es obvio que los voy a usar Quedaré con el espacio, malabares No hay nadie, mejor Sabe por aquí Sabe por acá Afuera, lugar libre, perfecto Bueno, esto es más liviano que el otro lugar Cantidad de corredores Esto por lo menos está más limitado César Sos ruido, no parece ni el zombi ni el hum No hay una habitación grande No me deja hacer nada Igual esto se empuja Cartucho de escopeta Va a complicar la vida Después lo agarro ¿Qué es eso? Suena que está ahí, pero no está ahí Ah, hay unos ductos Fui al otro lado Hay algo ahí Los ángulos no me dejan ver nada Ya terminás disparando Paro y después pregunto Este no es el mismo ducto ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Ha sido una cucaracha Ah, ahí apareció Algo ahí Ah, mijito Me explota la cabeza y sigue luchando Un insecto Ah, seguir saliendo de ahí Tres ductos pueden salir por cualquiera Todavía va peor, parece que no hay nada para hacer Hay que usar los ductos Igual como los usan ellos Está cerrada esa puerta Ah, pero por el color no hay nada para agarrar Nada para decir de que hice Si, bar... Bárbaro Tal vez Ah, no hay manera de entrar Entonces los ductos son la única manera En teoría este otro vuelve a esa otra habitación En teoría este otro vuelve a esa otra habitación Ah, bien, bien, bien Ah, bien, bien, bien Por lo menos se siente ruido Heزamos el susto Ah, otra de las terminales Excelente Bien, una más. Ah, la movilación. Por acá parece misión cumplida. Ah, sí tengo que ir a la otra zona donde hay bastante lugar para recorrer. Sí, me voy a llevar esto. A la otra zona. Y a ver qué pasa con estos preciosos bichitos que han aparecido de una o de otra. Ahí está la puerta que no se puede pasar. Dos puertas, una pequeña. Y el otro que parece que está trancado. Es una zona bastante amplia que no va a pasar. De todo un poco. Perfecto. Así que por acá voy a estar guardando. Y voy a dejar por acá el video. Así que en el siguiente tengo el último disco para usar. Y acceder a esa zona super secreta. Los espero.